Hola que tal, somos alumnos del Centro de Tabasco, plantel número 12, participantes del concurso de expresión musical del programa Constrúyete, con la canción titulada Eres tú y soy yo, bajo la dimensión de paz y no violencia. Caminos llenos de inseguridad, aumentando el robo de tu libertad, maltrando al niño que en su casa está, sus padres cómplices de esta maldad. El gobierno vive de la impunidad, y los entes pierden y a la cárcel van, mujeres lloran en la soledad, esclaves del hombre que creían amar. El mundo ya cambió, no es el mismo de ayer. La paz ya se extinguió, que amarga está la vez. Y quien saldrá para recuperar, al mundo de arte sin contar la paz, que luchará para poder ganar, respeto digno hacia los demás. Alguien que cambie el odio y la maldad, que entrega ayuda a la humanidad. Y ese alguien eres tú, y ese alguien soy yo. Y quien saldrá para recuperar, al mundo de arte sin contar la paz, que luchará para poder ganar, respeto digno hacia los demás. Alguien que cambie el odio y la maldad, que entrega ayuda a la humanidad. Y ese alguien eres tú, y ese alguien soy yo. Y ese alguien eres tú. Y ese alguien soy yo. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina